Con más de 300 competidores confirmados de nueve estados del país, todo está listo para que los días 30 y 31 de mayo tenga lugar la sexta Copa Chaolín de Artes Marciales. Pues muy contentos, la sexta edición de la Copa Chaolín y pues tenemos ahorita el pre-registro, nos faltan todavía 21 días para el evento y ya tenemos 395 atletas registrados de nueve estados de la República diferentes. Y pues hablando de lo que es la logística, un par de aguas que teníamos marcado nosotros después de la quinta edición, sabíamos que el evento tiene que estar ya a la par de lo que hemos visto en competencias internacionales como en Turquía, como en China. Y pues ahorita checando toda la infraestructura, desde todas las novedades tecnológicas que tiene nuestro deporte y pues bueno, tratar de presentarles a nuestros atletas y a la gente que visita nuestro estado lo mejor. Trabajando ahorita muy fuerte en conjunto con lo que es el Incufides, que está apoyando muy bien el proyecto de Artes Marciales y pues bueno, contentos de poder mostrar en realidad el nivel de lo que es Zacatecas en lo que es Artes Marciales. Se aprovecharán todos los adelantos técnicos para la disciplina en el evento, además que por primera vez la Copa será selectivo. Mira, pues tenemos como novedades lo que es primero el Colegio de Jueces, Huaco, que es un certificado que le otorga esta empresa o que está en proceso de federación para la gente que se dedica solamente a una carrera deportiva en la rama de jueceo. Sabemos que los atletas año con año van incrementando sus niveles, sus técnicas, sus conocimientos, están entrenando a la par de muchas potencias mundiales y pues ahora tratamos de hacer eso con los jueces. Sin duda, si tenemos grandes atletas tenemos que tener grandes jueces, entonces es algo por lo que le estamos apostando en la Copa Shaolin y en la cuestión tecnológica vamos a implementar lo que son marcadores electrónicos. En Point Fighting todavía no se utilizan sensores, pero ya se utiliza mucho lo que es la forma visual del marcaje para que todos los atletas tengan visualmente lo que son sus tiempos, sus marcadores, sus advertencias, salidas y eso plantea una mejor estrategia que si lo hacemos a nivel nacional, sabemos que cuando participemos en las justas mundialistas, que este año tenemos el mundial de cadetes en Italia en septiembre, pues bueno vamos a trabajar sobre eso porque tenemos a ocho personas zacatecanas que están peleando el boleto, como primicia tenemos que en la Copa Shaolin se entrega al campeón de las categorías cadetes el primer boleto que otorga México Huaco para representar a nuestro país en el mundial de Italia, se otorgan dos por categoría y Zacatecas está en la Copa Shaolin entregando el primero, el segundo va a ser por ranqueo, van a tener que pelear en cinco estados diferentes y sumar puntos, pues bueno nuestros atletas tienen que tener todo el respaldo de nuestra gente aquí en nuestra ciudad para ganar ese boleto. Para B15 Noticias, Julio César Lara.